¡Hola, Acuario! Hoy es sábado 20 de junio de 2020 y el universo te confiere el don de la amistad, la fraternidad, la cooperación y la libertad. Como se suele decir de forma popular, si usted necesita a alguien que le haga un favor, busque dentro de su grupo de amistades a un acuariano, porque ese cumplirá su pedido con mucho placer. Bien, pues tu fuerza de voluntad te lleva a alcanzar los deseos de tu mente. Tu altruismo está en todos los aspectos de tu vida. Siempre piensas en cómo ayudar a los demás. Eso te lleva a actuar casi de forma inconsciente en el bienestar. Aún sin tener ningún padecimiento de salud, te atreves a tomar nota de cualquier receta de medicina natural que se cruce en tu camino solo para tenerla en tus manos, para compartirla con un amigo o amiga que la necesite. Controla esa rebeldía que en algunas ocasiones te domina y te hace actuar de forma rígida, generalmente no obteniendo frutos agradables de tales conductas, claro. Constantemente planificas para el futuro y eso no es del todo negativo, pero el universo te invita a disfrutar más del aquí y del ahora. Cuidado con divulgar los nuevos planes. Manténlos para ti hasta el momento adecuado de darlos a conocer a los demás. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, importante que realices una visita de control con tu médico de cabecera. Últimamente presentas ciertas molestias auditivas en el caso de que así sea. Ya sabes que no todos los acuarianos del planeta van a vivir lo mismo, pero sí que es cierto que hay posiciones negativas con el tema auditivo, que deben ser atendidas por un profesional de la medicina para que dé con su causa y pueda recetarte lo más apropiado para que vuelvas a la normalidad. Préstale la debida atención a ese malestar que te ha desmejorado en tu calidad de vida, pues te afecta el ánimo saber que tienes problemas para oír, si fuese el caso. Es sencillo, si empiezas a notarlo, acude al médico y no lo dejes para otro momento. Esa es la clave también. Para el tema laboral, el universo te otorga un talento que ningún otro signo del zodíaco puede ostentar salvo tú. Eres el dueño del intelecto. Fíjate tú, hay signos inteligentes, pero en tu caso eres el dueño o dueña del intelecto. Tu nivel de inteligencia te permite sobreponerse de cualquier adversidad, brindándote las mejores ideas en el momento oportuno para salir adelante. Esa condición la trasladas a tu sitio de trabajo, convirtiéndote en un excelente trabajador. Cumples con tus responsabilidades. A nivel de trabajo operativo, no tienes rival alguno. Si estás desempleado o desempleada, una nueva oportunidad se presentará para ti, sobre todo incansable y perseverantemente. Urano, que es un planeta introspectivo, al concederte la gracia para hacer amistades y comunicarte con éxito, también te garantizará que tus momentos de preocupación no serán para largo rato. En medio de tus conversaciones con amistades encuentras la oportunidad que andabas buscando. Llega una fuente de empleo en un área jamás imaginada por ti, pero que brindará las satisfacciones necesarias para sentirte realizado o realizada económica y profesionalmente. Para el tema económico-financiero, adaptarte a las nuevas tecnologías es muy rentable para ti. Posees la ventaja de aprender velozmente todo cuanto te interesa y que te sirve para incrementar tus ganancias y desarrollar tu presupuesto personal de una forma más desahogada. Motívate, no lo pongas en duda. Tu éxito estará asegurado. El universo te bendice en cualquier emprendimiento que estés por comenzar. En cuanto al tema del amor, tu media naranja debe estar consciente que conquistar tu corazón no fue tan difícil como mantenerlo atrapado. Amas tu libertad y eso hace que constantemente demanden de tus propios espacios. Querer controlarte es un tremendo error. Amar sin entregarse, sin egoísmos, al disfrute de su cariño. Tu mundo es holístico y su cariño es inagotable por tal razón, es imposible quitarte el gusto por compartir constantemente con tus amistades. Al contrario, tu pareja debe actuar astuta e inteligentemente, integrándose cada vez más a tu círculo de amistades y jamás tratar de apartarte de sus entrañables compañeros. En oportunidades, a tu pareja le resultas brusco en la forma de tratar, con respuestas inesperadas, pero lo que él o ella no sabe es que tú no eres brusco, eres hipercreativo. Por lo tanto, a veces tienes estos puntos de excentricidad. Por eso, también dependerá de si llevas mucho con tu pareja y te conoce o si llevas poco y todavía no lo hace. Si estás soltero o soltera, el universo trae a tu vida un amor divertido, amante de la buena música. Lograrás una estupenda conexión que te llevará al máximo disfrute en todos los sentidos. Para el tema energético, en un constante incremento, tus aspiraciones son escuchadas y la energía universal se complace en hacerla realidad. Solo debes desearlo con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Trabaja fuerte y valientemente por ello y no descanses hasta poder conseguirlo. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es disfrutar de tu soledad. Aprende a convivir contigo mismo o contigo misma. Conócete, consiéntete, bríndate una alta dosis de cariño y de dulzura. Pensar en el otro es positivo, pero también debes pensar en ti. Regálate compasión, paz y tolerancia. De vez en cuando es bueno un rato de silencio y paz interior para tener una conversación sincera contigo mismo o contigo misma. En negativo, cuidado, no caigas en polémicas que solo restan brillo a tu encantadora energía y afectan a tu paz espiritual. Aléjate de conflictos necios y sobre todo de las personas que tienden a iniciarlos. También ten cuidado con preocuparte. Si las cosas tienen solución, planifica acciones que te conduzcan a ellas. Si no hay solución, pasa a la hoja. No te quedes allí pegado o pegada en quejas, reproches y en pensamientos que te inquietan. Plantea nuevos horizontes en tu vida que todo va a salir genial. Y para el tema de los estudiantes, exígete mayor compromiso con tus estudios. Eres muy inteligente. Aplicas la lógica en todos los ámbitos. En oportunidades sientes incomodidad por los estrictos horarios de estudiantes, sobre todo si estás en la recta final de los exámenes y demás. Puede que te haga enfadar un poco el tema de la hiperresponsabilidad y te cuestionas acerca del por qué tú tienes que estudiar eso. Y a veces incluso hasta te saturas. Si puedes, igual tener una estabilidad gracias a tu intelecto y tus geniales ideas, sin necesidad de un título. Pero sobre todo si estás ya terminando la carrera, hombre, termínala porque eso siempre también es satisfactorio. Piensa que todo es transitorio, incluso el agobio que puedas sentir. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fascinante con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de cáncer, tienes un día con fuerza, pasión y entrega. Segundo lugar, con personas del signo de Sagitario, tienes un día dulce, feliz y con muchísima creatividad. Y en tercer lugar, con personas del signo de Capricornio, te lo pasas en grande, con una alegría, una fuerza maravillosa. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente fantástico. ¡Hasta mañana, Acuario!